Miren, aquí venimos de San Andrés, estamos viendo como se sufre como la gente de Avianca tira las maletas con un odio. Se supone que la mayoría de personas viene de comprar licores y cosas con líquidos, que se pueden quebrar, y miren como tiran las maletas, les vale chimba y media. Bueno, ya se dieron cuenta que les están muy bien. Ya se dieron cuenta que están.